hoy que es cámara bueno entonces la idea es que pueda mirar acá y para que le muestres un poco al hombre la ilustración de todo esto pero ahí casi todas funcionan si no funciona casi todas el preceptor cuál es el vídeo aquí desde el museo de siloé mucho amor al de siloé porque la memoria siloé no está en venta nosotros aquí no le cobramos la entrada a nadie ni caminamos caminado por todo el territorio también sin pagar un solo peso solamente lo que pedimos es que tomen mucha fotografía haga mucho vídeo para que nos ayuden a mantener la memoria del territorio nos presentaban cine donde tenía yo tengo 60 años no tenía 8 años yo veía cine en eso y fue un profesor de la valle que lo mandó ya muriéndose a donar acá el territorio porque ellos nos presentaban cines en la calle pero unas cintas de cámaras citas creo que de 88 milímetros creo y esa es la tomó fabián de la de la linterna de la linterna de la linterna es una de un espacio turístico esa litografía de las carteles y y y y y y Gracias.